Es importante contarles el día de hoy a los habitantes del corregimiento del centro que la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja tiene programada para esta semana labores de búsqueda activa comunitaria en todo el corregimiento del centro. Por tal motivo verán equipos de trabajo con sus elementos de protección personal. Esto hace parte de las labores y de los elementos de protección de esos equipos de trabajo que van a estar en los alrededores y por todos los lugares posibles del corregimiento del centro a fin de hacer esa búsqueda activa necesaria para el diagnóstico de casos de COVID-19. Bueno, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja continúa trabajando para garantizar la salud, la vida y la integridad de los habitantes de Barranca Bermeja. Y recuerden, cuidarnos es una tarea de todos.